Lo primero que os tenemos que decir es que tenemos una buena noticia que compartir con todos los trabajadores de este país y es que nos acompaña Gonzalo Fuentes que recientemente ha salido indemne y absuelto de una acusación por delito contra el derecho del trabajo es decir, estaba acusado y amenazado de cárcel por ejercer el derecho constitucional de huelga y de información a los trabajadores en un piquete informativo El compañero Gonzalo y la compañera Lola Villalba de Málaga han salido absueltos de un primer juicio Tenemos que reiterar que la huelga no es delito y esto nos anima para que en la vista del día 9 de febrero que se tiene en el caso de los ocho compañeros, ocho sindicalistas de Airbus, pues siga la misma línea La huelga no es delito y lo ponemos de manifiesto todos y cada uno de los días que haga falta Entrando en materia de lo que os queremos contar, bueno, queremos hacer un análisis de cuál es el devenir de la actividad turística durante el último año, sus consecuencias económicas, de empleo y también de negociación colectiva Pensamos que es el momento idóneo y después de haberse celebrado una vez más, como todos los meses de enero FITUR, hacer un análisis y un contraste de la realidad Porque la realidad es que el sector turístico español vive su mejor momento de los últimos, prácticamente toda su historia Están batiendo récords de todo tipo, fundamentalmente de ocupación y contratación desde hace más de 15 años La actividad turística es el sector de la economía española que más crece El PIB turístico se ha incrementado en el 3,7% de un año para otro Las ocupaciones han crecido más de un 5,5%, actualmente las plantillas, los afiliados a la seguridad social superan el millón cuatrocientos mil trabajadores y trabajadoras La existencia de turistas se distribuye prácticamente al 50% entre españoles y extranjeros Algo que es una novedad porque ese equilibrio se debe al incremento de los turistas nacionales Bien, es verdad que los turistas extranjeros, digamos, que tienen una mayor importancia en la hostelería de mayor precio De cuatro estrellas y cinco estrellas Y bueno, datos concretos de qué zonas y qué nacionalidades aportan más importancia a la actividad turística están en el informe No me voy a reiterar porque tenéis ahí los datos Sí queremos decir que en gran medida esta buena situación de la actividad turística se debe a cuestiones coyunturales Pero que van a durar en el tiempo Está incidiendo bastante la relación euro-dólar Lo que hace que, por ejemplo, el turismo norteamericano se haya incrementado en toda Europa y también en España Hay una coyuntura socioestratégica o, vamos, de tipo de coyuntura político-estratégica en el Mediterráneo Que hace que el destino turístico de la península y las islas se haya incrementado Y también hay un repunte del incremento turístico nacional Pensamos que es el momento también para intentar fidelizar esta corriente coyuntural de incremento de la actividad turística Para aprovecharlo tanto desde el punto de vista del negocio como del empleo y la calidad del mismo Y que esto sea sostenible, que nos permita, además, modificar algunos de los elementos Que la industria turística española, pues, está muy sometida a determinada estacionalidad Y a determinados modelos de negocio que se pueden diversificar De hecho, en la reciente convención turística de Fitur Las noticias que tenemos es que se han cerrado contratación y paquetes de negocio De aquí al 2020 Es decir, que si todo más o menos discurre con normalidad Viviremos no solo esta última temporada Sino como mínimo tres temporadas encadenadas de un cierto boom turístico Y pensamos que es el momento de, al hilo de ese crecimiento y de esa mejora del sector Promover también un sector más sostenible, más diversificado Y que se traduzca también en derechos laborales Porque frente a las cifras de incremento de la actividad y de la rentabilidad Por ejemplo, la rentabilidad medida como la facturación media por habitación ocupada Ahora mismo alcanza los 77 euros Es un 5,5% más que el año pasado Eso en cuanto a ese ratio de rentabilidad Otro ratio de rentabilidad que ha crecido un 11% Es el ingreso medio por habitación disponible Que ahora está en 47,05 euros Ya digo, un 11% de incremento de la rentabilidad Las pernoctaciones han crecido también alrededor del 4,5% Y eso no se traduce con una mejora clara del empleo Que frente a tasas de crecimiento de la actividad del 6% en media Pues apenas alcanza el 3% en empleo Y la verdadera característica de cómo avanza o cómo se manifiesta en el incremento de empleo Lo tenemos que analizar desde el punto de vista de la calidad del mismo Actualmente, el empleo indefinido en el sector turístico Es del 56,4% Y bajando Lo que quiere decir que el temporal alcanza ya prácticamente el 43,60% Y creciendo Y en cuanto a la descomposición de jornadas continuas y parciales Se aprecia que en el indefinido Que ya digo que es el 56%, 56,4% de todo el empleo De la contratación indefinida Solo el 77% es a tiempo completo Y casi el 23% a tiempo parcial Y también está creciendo el tiempo parcial en la actividad indefinida En la temporalidad, pues básicamente a tiempo completo es el 59% Y a tiempo parcial el 40% Otra de las características de la precarización del empleo en el sector Es el alto nivel de fraude Es decir, la cantidad en economía sumergida Y sobre todo la cantidad de jornadas parciales Que en realidad son jornadas completas Que o bien se pagan en negro y no se cotizan a la seguridad social Y por lo tanto tampoco generan ni RPF ni nada O en muchos casos directamente es explotación laboral Porque son jornadas que se hacen y no se retribuyen Y ahí está el índice, por ejemplo A nivel general no lo hemos extraído todavía Pero lo podremos hacer sectorializado Pero del análisis de la última EPA Se puede apreciar que el incremento de horas extras no remuneradas Ha sido brutal en la economía española Y siendo el sector turístico, la hostelería en general Pues uno de sus principales elementos Y uno de los que más está creciendo por encima de la media Pues nos hace albergar que ese ratio en nuestro sector es todavía mayor Luego tenemos algunas complicaciones añadidas Derivadas de las reformas laborales Particularmente de la última En el sector turístico se ha ido imponiendo una práctica laboral Que existen otras muchas Que son las externalizaciones La subcontratación de departamentos y demás Siempre se ha aludido que esta externalización Tiene mucho que ver con atender de manera flexible Los picos estacionales O los cambios que está habiendo realmente En la actividad turística en determinados sitios El turismo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Pues no tiene la misma característica Ni la misma composición que hace 10 o 15 años Pero frente a esa flexibilidad Lo que la reforma ha innovado A través de la preeminencia De los convenios de empresas sobre los sectoriales Es la imposición de un modelo de evaluación De condiciones laborales Fundamentalmente una devaluación salarial brutal Es decir, se externalizan departamentos enteros Particularmente uno muy importante Para el core de la actividad hotelera Que es el departamento de pisos Lo que es la limpieza y la confortabilidad Que probablemente es el elemento más determinante De cualquier instalación de carácter hotelero Y lo que se está produciendo En los sitios donde se subcontrata Donde la externalización opera Que no es en todos Porque no todos los convenios lo permiten Ni en todas las cadenas Es una rebaja de salarios de más del 30% Es decir, salarios medios De entre 1.100 o 1.200 euros al año Se rebajan al entorno de los 700 y pico Eso añadido a las cargas de trabajo Al incremento de la productividad Derivada de cada vez más la presión De las habitaciones que hay que hacer Dibuja un panorama muy lúgubre Y de auténtico problema laboral Que no era muy visible Pero que se está visibilizando Después de lo que han sido Las campañas internacionales En las que estamos comprometidos Y particularmente aquí Con la, digamos, promoción De un conjunto de testimonios De camaradas de piso Que entre comisiones UGT La ONG Albasud Y la Reluita La Nuestra Internacional de Hostelería Estamos poniendo en primer plano De la actividad Pensamos que es Una muestra De cómo esa devaluación salarial Y cómo la reforma laboral Disuelve no solo modelos de negocio Sino aspectos profesionales Y se hace a costa de la salud Y del salario de los trabajadores En este caso De las trabajadoras Porque los departamentos de piso Pues prácticamente En el 100% Son trabajadoras del sector La otra consecuencia Que está teniendo La reforma laboral Y fundamentalmente Los elementos De, digamos De caimiento de los convenios El fin de la ultraactividad Es que cada vez tenemos Más convenios colectivos Que no se renuevan Y que se permanecen bloqueados Más de un año Y más de dos En la actualidad Hay 371.000 personas En el sector De hostelería Sin convenio Desde hace más de un año Y en este año Vencen Por lo tanto Hay que renovar El convenio En ciento Que afecta A 147.000 personas Estamos hablando De más de medio millón De trabajadores Y trabajadoras Sin convenio Nosotros Vamos a utilizar En los convenios Que están bloqueados Desde hace más de un año Los mecanismos De mediación Que nos hemos dado Sectorialmente Las patronales Y los sindicatos Más representativos Hay una comisión En el acuerdo marco De hostelería Que permite Llevar A su seno El estudio Y el desbloqueo De determinados convenios Sectoriales Provinciales O de comunidad autónoma Pero pensamos Que si eso No es posible Hacerlo Entre comillas Por las buenas Y con los mecanismos De compromiso colectivo Que nos hemos dado Este es el año En el que Seguramente Pues comisiones UGT Tendremos que hacer Más cosas Para desbloquear Los convenios Justo antes De que empiece La temporada hotelera Es decir Los datos de negocio De rentabilidad Y de incremento Del mismo No se compadecen Con los salarios Y los convenios Y comisiones Obreras Va a hacer Todo lo posible Para que estos convenios Se desbloqueen En el marco De la unidad de acción Con la unión general De trabajadores Y pensamos Que el momento Es ahora Y antes de que comience La Digamos El grueso De la actividad turística Antes de la De la temporada De este año A continuación Le paso la palabra A Gonzalo Que bueno Pues os indicará También Algunos elementos Sobre las propuestas Que hemos hecho A todos los grupos Parlamentarios Para la Reforma Y la modificación Del sector Hacerlo más Más sostenible Más diversificado Y Socialmente responsable Bueno pues buenos días Agradecemos Vuestra presencia Y lo primero Que quería plantear Es una reflexión Cuando hemos estado Hablando con los partidos Políticos Antes de las elecciones Quizás hemos visto Poco En sus programas Electorales Y Teniendo en cuenta Que La actividad turística Española Es la primera industria De este país Creo que los partidos Políticos Deben Mayoritariamente De tener De más importancia A lo que es el turismo Y poner en valor Valor Que no solamente Ese millón cuatro centros De empleo Que tiene directo Sino que es el motor De la economía En muchos casos De la economía De muchas De la economía De grandes ciudades Sobre todo En el litoral En las islas Tanto Valeria Como Canarias Por lo tanto Es importante Que las propuestas Que planteamos En Comisión Novera Junto con el resto De los sindicatos Y también En las islas Profesionales Sea asumida Porque En definitiva Lo que planteamos Es Que Sea un modelo Un estudio turístico Sostenible Que aporte Por una calidad Integral Como en los destinos Turísticos Y que en definitiva Haya una inversión En los recursos humanos Que es clave Y no solamente Para la mejora Del trabajo Y la trabajadora Pero también Para la calidad Del servicio La calidad turística Para la Comisión Novera Es un cliente Satisfecho Un todo satisfecho Por lo tanto Consideramos muy importante Que haya Una Una Estadio de empleo Ligado a la formación Y a la profesionalización Del sector Hoy Más que nunca Clave Hay que convertir Esta industria En lo que siempre hacía Una profesión De futuro De futuro Por lo tanto Hay que huir De la precariedad de empleo Hay que huir Del diagnóstico Que antes ha hecho Chema De la economía sumergida De las estandizaciones Y todo lo que se implica Porque eso puede ser De que esta industria Que tiene que ser De medio y largo plazo No solamente Del corto plazo En generar un empleo Y generar un empleo De mayor calidad También hay que seguir Invitiendo En lo que era Infraestructura La conservación Del patrimonio Tanto natural Como cultural La mejora De los transportes públicos De los servicios colectivos El equipo urbano Etcétera Yo creo que tenemos Que plantear Un paquete de medidas El gobierno Que salga de la junta Con ideas De que siga apostando Junto con las comunidades Autónomas Para que esta industria Siga generando Empleo y riqueza Lógicamente Uno de los problemas Que nos preocupa Es el tema Del cierre Los hoteles Es una gran parte importante Los hoteles No se cierran invierno Yo creo que es un esfuerzo Importante Y por lo tanto Creo que es importante Hoy también Una de las claves Es nuestra regular Y apostar Por la oferta reglada Cada vez más Hay viviendas turísticas Alegales Ilegales Ilegales Y hoteleras Hoy Curiosamente En una comunidad Autónoma Importante Como Andalucía El consejo De gobierno Va a aprobar Lo que es Uno de los decretos Pionero De regulación De la vivienda turística Creemos que eso es positivo Es positivo Porque eso va a generar Que esas viviendas Que existen Que son alegales Esa economía Sumergida Aflore Y eso no solamente Genere impuestos Y riquezas Pero también Un empleo también En ese sentido Creo que es positivo También lógicamente Hay que Seguir Peleando Y luchando Porque Los hoteles Que trabajan en el sector Tengan sus certificaciones Profesionales Creo que es muy importante Ahora mismo Estamos en una fase De que en la inmensa mayoría No hay una certificación Profesional Y esto hay que Convertirlo en un oficio Y por último Hoy que la ciudad Nos demanda Mucho diálogo Que estamos inmersos En un proceso De gobierno nuevo Que ahora lo haya Un gobierno poquercista Pero más que nunca Hay que fomentar el diálogo Con las comunidades autónomas Hay que ir a un pacto Un pacto Por el turismo Un pacto Por la autoridad reglada Un pacto Por caer en el empleo Y eso para eso Hace falta Que el gobierno Que llegue a la junta Ponga en funcionamiento Lo que es el consejo Para el turismo Que es un organismo Donde estamos Como la autoridad Donde estamos Los empresarios Los sindicatos Las cables de comercio En definitiva Ese gran parlamento Del diálogo Que se falta Para intentar De que la medida Que se tome De cada turismo Sea medida De consenso Y de acuerzo Hoy más que nunca La ciudad No reclama Consenso Y acuerzo Por lo tanto En el comisionero Hablera Planteamos esto Como la idea También De que las promociones Turísticas Que se hagan Que se tiran Muchos recursos públicos Tanto las comunidades autónomas Como el conjunto Del estado Sean promociones Que vayan Por el interés Real Y lógicamente Cualquier euro público Que se pueda invertir En turismo Eso tenga un efecto Multiplicador En empleo Y en riqueza En definitiva Convertir El turismo En un Paranca De la economía Española Para que siga generando Turismo y empleo Del empleo Que se ha regalado Este país De cada Siete pocos trabajos Que se ha regalado Son del turismo Y también del comercio Y del conjunto de servicios Por tanto Es verdad Que ese empleo Ha sido precario Como antes comentaba Chema Pero creo que Hay que dar un salto De que ese empleo Sea un empleo Un empleo con derecho Y por supuesto Desbloquear Los comunos colectivos Creo que no puede ser Que el sector Aumente un 11% En el precio De la habitación Y en los comunos colectivos Que estamos planteando Es estancado Creo que hace falta Un reto En definitiva Creo que el año 2016 Debe ser el reto Para que la parte Más débil Del turismo Que somos Los trabajadores trabajadores Debe un salto En lo cuantitativo Por un lado Las mejoras sociales Y también económicas Y la estabilidad del empleo Pues abrimos Un turno Para lo que nos queráis Que aclaremos ¿A qué te refieres Pero la pregunta Con más cosas ¿Qué significa Habrá dicho Tanto Pérez Como Pérez Como Pérez Se plantea Para desbloquear Sus convenios colectivos Ah, sí Básicamente Hacer a los trabajadores Y trabajadores del sector Protagonistas Del desbloqueo De sus convenios Traducido Pues vamos a plantear Que si en el marco Del ALE Que es el acuerdo Marco de hostelería En la comisión Que aborda Los convenios bloqueados No se desbloquean Pues inevitablemente Tendremos que Que ir a un paso más Y seguramente Pues tendría que haber Movilizaciones En el sector Esto lo tenemos que hablar Con los compañeros de UGT Y ya digo Sería un paso posterior A que no funcionarán Los mecanismos De compromiso Que nos hemos dado Patronal y sindicatos Es decir Hay una oportunidad Al diálogo Pero tiene plazo Tiene plazo Tiene plazo Es la temporada turística De este año Bueno Habrá que ver Qué es lo que hay que hacer En cada sitio Porque son multitud De convenios provinciales Algunos de comunidad autónoma Y bueno Pues cada uno Tiene su dinámica Pero desde luego Vamos a coordinar El desbloqueo De todos los convenios Bloqueados A nivel estatal Ya digo Que ahora mismo Ahí va a haber Este año Más de 500.000 personas Sin convenio Y no es sostenible Y no lo podemos consentir Yo le quería preguntar Por los datos De hoy Esa bajada Que ha habido De la afiliación A sobre la sociedad De casi 200.000 personas Que es el mayor Descentralio de 2013 Normalmente En esas fechas Se nota Por el fin de contratos De la temporada De vacaciones Pero es El mayor descentralio Desde hace Dos años Me vas a perdonar A las 12 Hay una mesa O sea Hay una rueda de prensa De la confederación Que va a hacer Una valoración global Del dato de empleo Entonces Yo Al sector hotelero No tenemos el dato Todavía De cuánto A eso Bueno Sí Sí lo tenemos Perdona Es clave Mientras que Se busca el dato Es clave De intentar De que los inviernos Cierren menos hoteles Es posible Y es deseable Creo que En el conjunto del país Hay destinos turísticos Ahora mismo Y tenemos hoteles y ofertas Para mantener Más hoteles abiertos En el invierno Y creo que El gran problema Que tenemos ahora mismo El problema estructural Más importante Que tenemos ahora mismo El turismo Es la estación turística Por lo tanto Hemos defendido Y si como defendiendo El turismo social Como algo clave La apuesta Por la diversidad De productos turísticos La apuesta Por el turismo De gol De congresos Que ya se están Otra vez mejorando Y creo que Los empresarios No pueden No pueden solamente Apostar Por abrir Siete meses O seis meses Gana dinero Gana dinero Porque el turismo Aparte de un factor De emergencia Tiene un factor social Y yo creo que Ese pacto Que también planteamos También con la escuela autónoma Tenemos que dar un salto Para que se mantenga Los hoteles El máximo de hoteles abiertos Durante los 12 meses al año Creo que eso evitaría Que muchas de las personas Que han ido al paro Teniendo en cuenta Cuando un hotel cierra No cierra solamente el hotel Cierra el bar La cafetería El restaurante La renta acá Cierra el Dificio Mundo Y eso hace también De que gran parte De ese desempleo O de desempleo Que tenemos en el invierno Sea producto Del cierre masivo Que ha habido este año De los hoteles Sobre todo En la parte litoral Y también en Balear Sí Entrando en el dato Lo tenéis en la página 6 Lo que pasa es que Es un dato de once meses Es decir De enero a diciembre El incremento de afiliación Ha sido de 68.000 personas Pero mucho nos tememos Que el dato de enero a enero Que no lo tenemos aquí Haya sido peor Y por lo tanto El incremento de afiliación Sea sustancialmente inferior Al que marca este cuadro El dato ahora mismo Es de enero del 14 A diciembre del 15 Y aparentemente Hay un incremento Del 6,7% Pero lo que ha comentado Gonzalo Seguramente Lo que ha sido El cierre De las instalaciones hoteleras Durante Cuando acaba La temporada de De navidad Haga que Que si bien es un sector Que porque ha crecido En empleo Tendrá alta De su vida social De afiliación No va a ser Del volumen Que indica el cuadro Referido a 12 meses Del dato general Como te digo No voy a entrar en valoraciones Porque la confederación Va a continuación A hacer la valoración general Pero vamos No nos sorprende No nos sorprende O sea El dato de la recuperación De empleo Es precario Y tiene más sombras Que luces ¿No? Pues nada Agradeceros La presencia Y el interés